¡Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América traer la voz! ¡Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América traer la voz! Segundo día de la novena a Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María. Os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos la gracia que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. ¡Gracias! 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 Meditación del segundo día. Según la descripción de Sor Lucía, era una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Su semblante era de indescriptible belleza, ni triste ni alegre, sino serio, tal vez con una suave expresión de ligera censura. ¿Cómo describir detalladamente sus rasgos? ¿De qué color eran los ojos y el cabello de esa figura celestial? Lucía nunca supo decirlo con certeza. El vestido, más blanco que la propia nieve, parecía tejido de luz. Tenía las mangas relativamente estrechas y el cuello cerrado, llegando hasta los pies que, envueltos por una tenue nube, se veían un poco rozando las hojas de la encina. Un manto, también blanco y orlado de oro, del mismo largo que el vestido, le cubría casi todo el cuerpo desde la cabeza. Tenía las manos puestas en actitud de oración, apoyadas en el pecho. De la derecha pendía un hermoso rosario de cuentas brillantes como perlas, con una cruz de vivísima luz plateada. Como único adorno, un fino collar de oro reluciente, que desde el cuello hasta casi la cintura, del que colgaba una pequeña esfera del mismo metal. Oh, Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia, que vestida de nivea blancura, te apareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes, enseñándonos así cuánto debemos amar y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos, misericordiosamente, la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Oración final. Oh, Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, oh, suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, que imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció, el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre, Señor, nuestra, recordando la información, que cantamos tus hijos, Dios, una estrella de salvación.